Mi nombre es Michael López Alegría. Yo soy un astronauta, pero mi título actual es soy el subdirector de Flight Crew Operations por asuntos de la Estación Espacial Internacional. Mi padre era español, mi madre americana, de padres italianos. Yo nací en España, pero cuando tenía dos años venimos a vivir aquí en Estados Unidos, primero en Boston y luego en el sur de California. Estudié en la Academia Naval, que se encuentra en Annapolis, Maryland, y entré en la carrera como piloto profesional de la marina americana. Y a través de eso, después de ser piloto, me interesaba ser piloto de pruebas. Y era en ese momento que estaba leyendo un artículo en una revista hablando de la escuela de pilotos de pruebas de la marina americana, donde vi que había muchos graduados de esa escuela que luego se convirtieron en astronauta. Y claro, yo desde pequeño tenía, bueno, cuando era pequeño tenía esa idea, pero quería ser muchas cosas más, como bombero, como futbolista, como todo tipo de chicos pequeños. Pero solamente cuando leí este artículo me despertó otra vez este sueño y me planteé en la idea de hacer el sueño realidad.